¿Sabéis qué amigos? Estamos en un tiempo en el que todo el mundo va para todos los lados. Unos vienen, otros van. Unos vienen aquí a intentar conseguir trabajo, otros se van fuera a intentar conseguirlo también. Entonces esto también va para todos aquellos turistas que algún día por... Turistas de la miseria, porque algún día se vieron obligados a salir de su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!